¡Qué maravilla! Estamos viendo ahí imágenes de Sábado Gigante, el gran Rolandito Barral junto a Don Francisco. ¡Qué historia! ¡Cuántos años de lujo en la televisión! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Qué buenos recuerdos! Un grande Rolandito Barral. Seguimos recordándolo aquí porque fue alguien que dejó huellas. Sigue con nosotros el actor cubano Willy Leyva aquí en el estudio. Gracias, Willy. Gracias a ti. Productor, director, de todo. ¿Tú has hecho de todo? Sí, me ha tocado. Exactamente. Y tenemos vía Zoom a también gran creador, productor, Eduardo Suárez. Muchas gracias por seguir ahí con nosotros, Eduardo. Aquí estamos. A Rantilo Barral. Me encanta tu gorra, Eduardo. ¡Qué chévere! Yo me voy a poner uno a la próxima, Willy. Tenemos que tener nosotros también uno. Oye, Willy, cuéntame un poquito de esa etapa bonita de Sábado Gigante que vimos ahí en pantalla. Bueno, nada. Tú sabes que Sábado Gigante, quien lo comenzó fue Rolando. No sabía. ¿No sabía? No. Ok. Entonces, él después recomienda a don Francisco porque lo había visto en Chile y demás. ¡Qué maravilla! Y es cuando entonces viene don Francisco a hacer el programa. Es decir, era un tipo que no... Tú sabes, no cesaba de ayudar a la gente. Era... Yo recuerdo una anécdota de él cuando estaba en Madrid haciendo una obra de teatro. Y entonces me acuerdo que me dijo que había una directora que había ido a verlo al teatro. Y entonces le dijo... Le dio una cita porque le gustó lo que él hizo. Dice, Willy, y todo lo que yo cobré en el teatro me lo gasté en flores. Y se lo mandé a la directora y hice varias obras de teatro con él. ¡Qué bonito! Era enamoradizo. Un galán. Todo un galán. Oh, sí. Un verdadero galán. ¡Qué bonito! Eduardo, supimos que tuvo mucho éxito en un show llamado El Show de Rolando Barral. ¿Qué puedes recordarnos de ese programa? Bueno, de ese programa y de Sábado Gigante. Sábado Gigante lo comienza Rolando con don Francisco desde el primer programa. Y me tocó a mí ser uno de los productores de esa etapa. Y siempre se supo que el programa iba a ser después de don Francisco. Porque era el que venía de Chile con el concepto y la idea. Y Rolando se le hizo su propio show después. Pero yendo más atrás, a 1978 comienza el show de Rolando Barral. Que es lo primero que sale aquí en televisión. Rolando Barral sale con un talk show, un late night, que le decían el Johnny Carson en español. Tenía un arte de traducir increíble en aquella época Rolando en lo que conversaba. Y hacía su show, que por cierto voy a hacer una anécdota. Como Univision estaba, ese bien estaba a la venta para convertirse en Univision. A cada rato le amenazaban que le iban a cancelar el show. Y cuando venían a cancelar el show, él decía, ya grabé cuatro shows. Entonces a cada rato venían otra vez y decía, ya tengo dos shows más grabados. Y nunca le pidió cancelar el show. Le jugaba a cabeza. Rolando era un lince y un trabajador incansable. Llegó un momento que hacía sábado y antes en Miami. Se dio el sábado, el viernes por la noche para hacer super sábado en Puerto Rico. Y después hacía, en Santo Domingo con Freddy Pérez Rolco, hacía un show de juego. Y después estaba el lunes aquí en Miami otra vez y llegaba sin voz. Dios mío. Un gran trabajador, ¿no? Incansable. Eduardo, ¿por qué se decía que él tenía una manera inigualable de entrevistar a sus entrevistados? Valga la redundancia. Porque él te lo convertía en una conversación, no en una entrevista, en una conversación. Además, Rolando tenía una gaveta en el cerebro de archivo, de todo. No podía entrevistar y aquí todo el mundo. Aquí se hablaba en aquella época que era Betty Pino en la radio y Rolando Barral en la televisión. No había más nadie. Guau, la gran Betty Pino también que puede descansar. Ahí está viendo fotos del primer show de Rolando Barral, que la escenografía era esa de los 80. Y esa es una premiación de los premios acá en Miami que estoy yo con Rolando. Y ahí hay una entrevista que le estamos haciendo a Rolando cuando yo hacía cámara con él para su show en el exterior. ¡Qué maravilla! Esta foto es muy importante porque esta es una foto de una entrevista que se le hizo a Rosita por un airport en México, que nunca salió al aire por el problema que había en Miami de poner cosas en aquella época. Estamos hablando del año 64 y todavía Miami estaba caliente con respecto a traer cosas de Cuba y eso en aquella época. ¡Guau! ¡Qué historia! ¡Qué bonito! ¡Qué rico recordar así! Bueno, si usted que nos está viendo recuerda algo específico de Rolando Barral que nos habíamos dicho o alguna anécdota que tenga, llámenos al teléfono que está en pantalla que queremos saber su opinión. Y en los próximos programas los vamos mencionando. Willy, para ir cerrando este capítulo tan hermoso de uno de nuestros grandes, se podría decir que tú decías que era enamoradizo, ¿no? Pero ¿en qué consistía ese charm que él tenía, ese encanto? Bueno, nada, simplemente lo tenía. No te puedo decir qué, pero en definitiva de los galanes, de cuando el programa de los galanes, el más joven era él y además el más atractivo para todas las mujeres. Siempre Rolando fue, vaya, atractivo para las mujeres. Siempre. No sé por qué, qué tenía en especial, pero era... El pelo, el porte, la amabilidad, ¿no? Yo no sé, él venía como bendecido. Él vino como bendecido, de verdad. Entonces, ¿le llegaron a decir el Johnny Carson de la televisión hispana? Porque eso, mira, que mencionaba Eduardo, es cierto, él llegaba y él podía llegar a su programa sin saber a quién iba a entrevistar. Y simplemente, él decía, ¿a quién voy a entrevistar ahora? A Willy Leyva. ¿Y quién es Willy Leyva? Willy Leyva trabaja en la televisión y él inmediatamente te creaba... Armaba una historia. Eso, armaba una historia y además, una cosa muy importante, tú sabes que en algunos programas la gente lo veía por el invitado que llevaba, en algunos casos. Aquí no. Aquí siempre la gente lo veía primero por Rolando Barral y después el invitado que hubiera. Qué maravilla. Eduardo, cuéntame algo lindo que te lleves contigo por siempre de los recuerdos de Rolando Barral. Hicimos muchos especiales juntos y el último show que tuve en televisión fue el lunes y viernes con Barral. Que ahí hay un video que mandé también de un intro a Bobby García y Luis Jiménez, un musical muy bonito. Que Rolando era muy querido y Rolando se daba a querer también. Rolando era una persona que te decía, como dice Willy, rata. Y no tenía ningún ego, compartía con cualquiera. Pero eso sí, es verdad, lo que dice Willy, muy enamorada. Había que tener la esposa de uno lejos de Rolando Barral. Qué bueno. Tú sabes, Willy, que yo lo conocí. Yo lo conocí al principio cuando llegué a Miami tocando con mi mamá Malena. Fuimos a su... Creo que fue de los últimos programas que él grabó. Y tuve la oportunidad de conocerlo muy atento, muy agradable. Me encantó. Era un gentleman, de verdad que sí. Era una gente adorable. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño y mucha admiración. Y un pionero, un pionero en la radio, en la televisión, que lo tenemos que recordar por siempre. Sin duda, sin duda de ningún tipo. Siempre fue así. Se fue muy temprano. Siempre. Se fue muy temprano con 62 años. ¿Qué te llevas tú de tus recuerdos con Rolando Barral? Bueno, la prueba es eso que lo que te decía ahorita, que no estaba yendo a ningún programa de televisión. Y sin embargo, cuando me dijeron, es para hablar de Rolando, me acuerdo que le dije a mi mujer, pues yo iba manejando, le dije, yo voy. Y ella se quedó como en shock. Dije, ¿cómo? Digo, dile que yo voy. Si es para hablar de Rolando. Siste presente por Rolando Barral. Sí, sí. Qué bonito. Así son los amigos de verdad. Ajá. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú que has tenido tantas experiencias con él. ¿Qué le dirías ahora si nos está mirando? Rolando, nos vemos el lunes para grabar. Ja, 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 ja. Qué maravilla. Un incesante trabajador. Bueno, pues Willy, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a ti. De verdad, apreciamos mucho tu programa. Qué bueno. Y de verdad que nos sentimos honrados de estar aquí contigo. Un abrazo para Marlene también, tu eterna novia. Mi novia eterna. Y ustedes siguen todos los sábados, ¿no? En la radio también. En La Poderosa, sí. A las 5 de la tarde. A Willy y a Marlene ahí a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros vía Zoom. Y usted ya... Un saludo.